Y en la seda de castigo de la cárcel de un presidio de un penal Y estoy cumpliendo coordena, estoy sufriendo una pena En la ausencia de mi libertad Yo... Esto quedaba muy bien, como éramos tres, uno decía yo, el otro tú y el otro él Yo, tú, yo... Yo, tú, él... Bueno, no ha estado mal, vamos a hacerlo otra vez para que quede ya Yo, tú, él... Muy bien Un hombre tranquilo que busca la vía para él y lo suyo Porque es la familia lo más importante que hay en este mundo Me han demostrado amor de verdad y mal Al llegar a casa tras un largo día de trapicheo Esa mujer cruel no tenía alito en todavía el papeo Por un bobón ¡Qué malas son, qué malas son! Y la tuve que des de matar Solo porque la cosía navajazo y los niños la miraban desangrase y como me daban pega fui también y los maté Me llaman malas personas Vamos a hacerlo bien, hombre. Dios. Tú. Él. Eso es. Otro hombre tranquilo, pa'l que la amistad es siempre lo primero, porobobón. Porque los amigos son como un tesoro caído del cielo, porobobón. Y no hay nada que se pueda comparar ahí más. Un amigo un día, muy de madrugada, muy tempranero, porobobón. Al que madrugan yos la poña. Vino a despertarme, a decirme soy un campanillero, porobobón. Y lo tuve que desreventar. Por haberle introducido un total de veinticinco campanillas, una a una, por el culo para luego destriparle y sacárselas de nuevo con el ánimo alevósico de hacérselas tragar. Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que no hay, no hay derecho, no lo hay, no lo hay. No lo hay derecho, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay derecho, no lo hay, no lo hay, ni lo ha habido ni lo habrá. ¿O yo? ¿Tú? ¡Él! ¡Ole, ole! Ahora sí ya salió perfecto. ¡Ole! Ahora que se acaba. Que soy más tranquilo, todavía sí cabe que mis compañeros, poropopón. Encontré entre rejas lo que me faltaba fuera del talego, poropopón. Y es que odio la mi libertad y más. El alcalde un día dijo que por mi buen comportamiento, comportamiento, comportamiento. ¡Ole! Pero todos juntos, porque eso caos que hay que ser ahí, todos con una niña. Ya veréis, vamos a hacerlo veréis qué bonito queda. Ma, el alcalde un día dijo que por mi buen comportamiento, comportamiento, comportamiento. Muy bien. Y ahora lo repetimos con otra palabra. Me daría el indulto y sería de nuevo libre como el viento. ¡Ay, como el viento! ¡Ay, como el viento! Muy bien. Y lo tuve que de negoñar. Porque de un solo porrazo que le dio en mitad a la boca, le saqué todos los piños y con un cuidado estremo recogí todas las piezas. Las pegué con pegamento, que por cierto era muy bueno y con su propia dentadura una vez reconstruida le corté la jugula. Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Que es que no hay, no hay derecho, no hay, no hay, no hay. Ni lo a mí o ni lo a ver. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!